Él juega en Newell de Argentina, Nahuel Guzmán. Es un arquero de un físico impresionante, pero tiene una cualidad. Aparte que es buen arquero, es un poco libero, es un poco el juego con los pies. No lo quiero comparar con Jonathan, quizás Jonathan tiene hasta mejor juego con los pies, pero es un arquero que sabe jugar con los pies. Un arquero alto, hizo muy buen trabajo en Newell. Empezó en la inferior de Newell y después se va a Independiente Rivadavia-Mendoza, donde tiene actuaciones fabulosas en segunda división. Lo vuelven a llevar a Newell y le gana el puesto al arquero titular. ¿Y los últimos años fue titular? Es joven, es joven. No sé exactamente la edad. Uno de los datos... Pero estoy seguro que está abajo de los 28 años. El 4 de agosto el Tata Gerardo Martino le dio la oportunidad en el torneo de... ¿Cuando fueron campeones? ...2012, de defender con los tres palos del club, de sus amores Newell Boys. Debuta en el 2012. No, él se había jugado en la B. Ah, ya, pero estaba en la B. En la B, que es en Independiente Rivadavia-Mendoza. Donde fue arquero también de la Sub-17 de Argentina junto a Ustari. Ahí te viene el dato. No, es un arquero de... Lo van a ver, de buen nivel. Si es que llega a venir a Tigres, es un acierto porque es un... No, no, al contrario. Sí, tiene 28 años. De mucha personalidad. 27, 28 años. Te dije, hablábamos en un... Ahí lo estamos viendo. La temporada de Tigres que una de las zonas a reforzar era la portería. Yo les decía, yo te di la información que iba por un portero. ¿Se acuerdan? Decían, vamos a ver qué tan bueno será, ¿no? A mí me sigue pareciendo exagerado que busques un portero en el mercado extranjero porque hay demasiado porteros buenos mexicanos, pero... Pero muy caros, Andrés. Sí, pero caros, es correcto. Es un puesto donde creo que para mí hay porteros mexicanos que lo pueden hacer mejor, ¿no? Es decir, sacrificas una plaza extranjero, ¿no? Pero bueno. Pero Tigres le sobra dos. Le sobra muchísimo ahorita, ¿no? Coincido, Andrés, que hay muy buenos arquero mexicanos, pero que lo haga mejor, no sé. No sé. Digo, hay que verlo. El chavo de Newell fue campeón. No, digo, no lo conozco como para decir que hay mexicanos que lo hacen mejor. Pero digo, en México hay muy buenos porteros. Sí, pero son titulares de equipos. ¿A cuánto te venden a Corona? ¿A cuánto te prenden a Jonathan? ¿A cuánto te venden a Memo Choa que hoy, si lo quieres traer? Todos los buenos, ¿a cuánto te venden de Tijuana? Yo creo que estamos viviendo la mejor época de arquero, Andrés. Coincido con vos. Sí, pero... Pero son inalcanzables. No, no. Este chavo seguro, seguro que viene por la mitad de lo que puede venir hoy un Corona. Claro. Un Talavera. Claro. Arqueros de ese nivel, hasta el mismo Sigilo Sauceo. Ahora, el final, ahí están viendo atajadas. Es muy buen arquero. En una liga... Copa Libertadores. En una liga que es formativa y que te forma carácter, en una liga brava. Ahí lo estamos viendo. O sea, que se mete estadios bravos. O sea, el hombre tiene personalidad porque también es importante que tenga la personalidad para parar en el universitario, ¿eh? Porque por ahí te traes un portero de ligas blandas, paraguayas o chilenas, si te metes al universitario y pesa el error, ¿no? Entonces... Oiga, un dato ahorita. El nombre Nahuel significa tigre. De hecho... Gaby Batocletti. El hijo de Lucas. El hijo de Lucas y Gaby le pusieron a Nahuel porque tiene un significado tigre. Anda bien, pinta mejor que el papá Nahuel. Le mando un saludo a Luka y a Gaby. Está bien fácil que pinte. No, para que... Pero ahora, Sergio, es un portero rápido de pies. Es un portero que sale y achica. Ahí lo estamos viendo. Te voy a decir así... Erbiti era el que... Erbiti estaba jugando bien en ese partido. En Boca. Es un portero, lo que lo estamos viendo, digo, así, tú lo has visto más. ¿Qué te puedo decir? Ve... No para en la raya. Ve todo el tiempo achicando. Palos, por ejemplo, es muy atajador. Es muy pesado. No tiene recorrido de achique. Y este velo, velo. Está en el área chica. Está en la raya, en el área chica, parando. Hace cinco años me tocó, estando yo en el cuerpo técnico como Jamer, a jugar. Salimos 0 a 0 contra Newell. Mira dónde está parado. Paró cualquier cantidad. Él era suplente. Y ese partido, no sé qué le pasa a Perata, que era el artículo titular. Y él ataja ese partido. Y desde ahí me llamó la atención. Argentina, tierra de portero siempre. Sí, no, pero este chavo, la verdad que muchas cualidades. Ojalá si bien a Tigre... El último argentino que tuvo Tigre fue Campañolo. Luego recibió el accidente. Tuvo comiso a Lanari. Bueno, comiso no... Sí, comiso a Argentina. Sí, perdón. Comiso a Lanari. Bueno, te iba a decir, si voles uruguay o sí. No, si voles de uruguay. Comiso, Lanari. Ángel David Comiso. Un saludo hasta... Fenómeno, muy buen arquero. Ahí pateando un penal, ahí está lo que te digo de Jonathan. De que es un tipo de que sabe, sabe, pateaba penales. Es atrevido.